BMP, Nox Magno Minatitlan, presentan desde Barcelona, España, para México, única fecha en la República Mexicana, Juan Magán. Si quieres mambo, toma, si tienes rumba, sola, no pienses más excusas, quiero comerte toda, me gusta, tú sabes, a mí me encanta. También desde Barcelona, España, DJ José Po, José Po. Y para el cierre de este evento, Pistol Prayers, Paul Ortega, Pepe Góngora y Jay Zan, Nox Magno Minatitlan, Juan Magán, jueves 2 de diciembre, 2010, preventa, 100 pesos, día del evento, 200. Para más información visita www.juanmagannenmina.blogspot.com Venta de boletos en la Canaco de Minatitlan, en días y horas hábiles, y en las noches de Nox Magno Minatitlan, Juan Magán, única fecha en México. Jueves 2 de diciembre, 2010